¿Quién es que hay mierda? ¿Quién es que hay mierda? ¿Si es? ¡Bravo! ¡Apásale, grandío! ¿Y qué quiere es que hay mierda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia ¿Y qué quiere es que hay mierda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia Pires de personas, se han acercado El tiempo me ha tomado para reconocer que eres un asado Pires también por la espalda me han puñalado Cuando he caído, dime quién me ha levantado Defiendo para aquel que conoce y no me juzga Y de donde tú eres para quien te apunta Aquellos que no conocen y juzgan Por eso muchos señalan a mí ya te apuntan Los caras nuevos, los que piensan lo sabemos Muchas veces a lesión prestamos Pero no confiemos, tampoco ya recibamos De esos ajenos que quieren por robarte mis hijos Estoy cansado que no mientan No, 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 dejen, quedate, me basura Te pongo una venta, no te sorprendas Que al raperos que yo jamás lo ha hecho Un par de prendas Y yo salido desde abajo Soliendo, bajando a carros hermano El rap es mi trabajo De vez en cuando me ilustro, también yo me relajo Pero no me asusto, ni yo tomo atajos Yo no vengo a hablarte de arma Yo sé que te está bien hermano Y de aprenderte la calma Yo no vengo a la calma Por eso la fortuna Solo desato mi gobierno No te hace que tu aguasla Ellos quieren ampararnos Si yo no sé que muchas veces criticarnos Pero no podrán Ellos quieren ampararnos Muchas veces criticarnos Pero no podrán ¿Qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia ¿O qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia No cambiarán Así nacieron, así serán Como la vecina que por siempre me criticará Me han acosado de todo Hasta me han puesto en los bolsillos Cosas que no son mías diciendo perdón Dime qué pasa compañero Yo sigo escupiendo los gran conceptos Cuando chavo en la piscera Me estoy improvisando para el barrio entero Digo no ha sido un tema hermano No es que sea florero Sino que hago hip hop la 24-7 Las manos arriba hermano ¿Pu'a que si lo sientes? Si no podrán pararnos Me criticarán pero no podrán Y no podrán No podrán Quitar la sala todo volará Y no podrán Y no podrán Algo en la mano y volará Volará, volará Estoy volando siempre contigo Me siento como un amigo Yo no pierdo el objetivo Por eso te considero por siempre mi amigo Te estoy hablando al hip hop No estoy chocando yo jamás contigo Básame la mano si quieres volar Me siento la música seguiendo el top volar Dime si podrán parar No criticarán Pero no podrán No podrán No podrán Si yo te digo hip hop No me dices rock Dice hip No Dice hip Si yo te digo rap No me dices del barrio Rock Me mario Rock Me mario Con campana para mí Y algo hermano